Demi aún no está en condiciones de decidir si toma un tratamiento contra sus adicciones. La cantante Demi Lovato aún no está en condiciones para decidir si entra o no de nuevo en rehabilitación, pero familiares y personas cercanas a ella están seguros de que necesita un tratamiento para poder salvar su vida. Una semana después de haber sufrido una sobredosis, Demi aún sigue hospitalizada, con náuseas y fiebre alta. De acuerdo con la página, TMZ personas cercanas a Demi no saben cómo tomará ella el mensaje de que necesita rehabilitación, desesperadamente. Algunos confían en que lo tomará bien y será receptiva con la idea, pues ya en 2010 estuvo en tratamiento contra problemas alimenticios. Lovato fue encontrada, el pasado martes 24 de julio, inconsciente en su cama y equipos de emergencias le suministraron un tratamiento para una sobredosis por un opioide, aunque Demi nunca reveló qué sustancia había ingerido. Fuente, El Universal